¡Arriba! ¡Sanito! 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 ¡Arriba! ¡Sanito! ¡Sanito! ¿Qué tal amigos? ¡Nosotros somos... ¡La Construcción Norteña! Andale por ahí nos pueden encontrar, por ahí las redes sociales a ver en internet nos pueden encontrar los videos por ahí en Youtube, en Facebook por ahí les encargamos nuestro tema este, nuestro primer sencillo tus mentiras Hola que tal mi gente me llamo Jesus Martínez, soy baterista de La Construcción Norteña y soy San Luis López ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Emanuel Acuña, originario por allá del Potrero, Rayón San Luis Potosí, mi compadre toco el acordeón, animación y una que otra canchoncito por ahí vengan Hola que tal mi nombre es Gerardo Chalqueño originario por allá de Rubí la Vía de Zaragoza, San Luis Potosí Soy primera voz de La Construcción Norteña ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Emanuel Ramírez soy uno sanzarfonista de La Construcción directamente desde Guanajuato, saludazos Hola que tal mis amigos mi nombre es Jesús Dara Covarrubias soy originario de San Luis Potosí y aquí andamos tocando La Vía de Zaragoza con La Construcción Norteña Animo mi gente, saludos Hola que tal raza, yo soy Delfino Charqueño bajo sexto y segunda voz de La Construcción Norteña originario desde San Luis Potosí, un saludazo mi raza Hola que tal mi raza, mi nombre es Jesús Mora originario del estado de Zacatecas y toco el cerfobón aquí en la agrupación La Construcción Norteña, saludos a toda mi raza Hola que tal mis amigos, nosotros queremos agradecer por allí a toda esa gente que nos sigue apoyando a toda esa gente que gusta de la música norteña la música de La Construcción Norteña por allí le mandamos un saludote a todo ese público que ha confiado en nosotros nosotros somos La Construcción Norteña